Música 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 Ok. Mi padre, ¿qué te vas a comer? Mi padre, ¿qué te vas a comer? Bien, tu vas a comer. ¿Me lo entiendes? Sí, mi padre. ¿Vas a ser tuyado? Sí, sí. ¿Vas a ser tuyado? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo soy André Paul, vamos a ser gratis. No hay problema. Ok, ok. Mi padre es muy contento que me gusta. Pero es eso que me gusta. El hombre está aquí, es que me gusta el pez y quiere que se pere que se pere lo que se pibe. Como yo espero que los niños se pere esa locura, nosotros no quieren hacer el pez y 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 este. El hombre da gente, ¿es que se pierden un pez? ¿Se puede decir que sí? Sí, sí. ¿Como tú? Queremos 5 veces en nosotros, ¿no? ¿Se calienta, por ejemplo, y no le tienen un pez y el pez y el pez y el pez. Yo soy un niño que me llaman y yo. Yo soy un niño que me llaman y yo yo. ¡No! No me llaman. No me llaman. Yo yo soy un niño que nos respectan. Yo soy un niño que nos llaman. Es el niño que nos retrasen en casa. Pero yo no lo mismo. No, no lo mismo. No. No lo mismo. Yo soy un niño que le me llaman. No me llaman. No, pero cuando está en un cero, porque yo creo que no tengo confianza. ¿No cuento nunca lo diría? Yo, cuando yo tengo que decirle a mi amigo, yo dije que si una víctima de mi amigo, no le voy a decirle. Y bien, cuando yo tengo que decirle a mi amigo, me confiarle. ¡Mesame! 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 ¡Cuándo la enfermedad me dice, me dice! ¡Mesame! ¡Mesame! Si esto no te dérangeran, si no te voy a ir en pila, ¿De qué vamos a hacer el minuto? No, 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 no. No, no, no. ¿Se acuerdan que vamos a hacer el minuto? No, 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 no. Seguimos para hablar. Pero no lo sé, no lo sé, no tengo nada más. ¡Ah, no tengo nada más! ¡Ah, no lo sé! ¡Ah, no me voy a dejar un poco más, señor! Bueno, como me dice, que le ponemos en la casa, me voy a dejar el pie, y yo tengo que hacer mi mejor lugar, señor Tetraga. ¡No, no sé! ¡Eh bien, tengo un problema que me voy a hacer. Pero una pregunta que me pregunté, ¿tancos que nos ayudan a hacer esto? ¿Es que nos ayudan a hacer más? Porque si nos ayudan a hacer más toalete, nos ayudan a hacer más toalete, ¿no? Si nos ayudan a hacer más, si nos conocemos más más, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pasi soukote, ponen setan parola deja la, se senti l'voko sonci. Da, e pendant que mwen te pasi la kayouan, l'en te pasi bretid lo avek y foke, m'babbo menti, m'senti sa m'marche pou ou, m'senti kem bat fok pou, mwen santi yon vibrasyon. Salme di, mwen santi toutan dam tremble, tellement m'senti matire de ou mem. Oui. Si la vio di kem, mwen mo. Ou emmem? Oui, alors, excusez-me si me di yektou, parce que s'e mwen yor e le laitia. Mwen te kem kat 잠깐만. Oui saak fe, leate vinder lo ap 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 red lo a. Se te tout paol sa, wote gina ke w pou muen. Ah, wote a met kontoote su mwen, wote w an w? Emte w an oui. Ah, wo, m'anso patou eh w? ¡Pues lo pitamos, no si me lo pierdes! ¡Don Besos, tenéis que tenéis quejaros de todo! ¡Ellos? ¡Vamosos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a vivir? ¡Vamos, vamos a olvidar que salió de todo lo que nos haces con respecto a nuestro decide de pasar. ¡Esta Binga! Si tu sabías que tienes que hacer algo, correcto, ni lo que debes hacer. Si tienes que saber saber que tienes que tener en cuenta, que no ponen 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 ta cheche con sa de que no ponen le ponen fin con sa de que no ponen ponen tap cheche o kote li mette ou dal a si ponen se ponen alor se gradi ou gradi francese a bou se la signifi si te ponen kizak ten kambou aaa se poco si me ponen baka fa annyen samba di frem o di lon sa paske li mamma me li papam baka fa annyen san li lelfine dim salat dim nan apresa ma bof re repoussa eh bien pa ni probleme ou potre me felicitè ou sa fa me senti ki ou pa ou moun la ri mèm lè non contè nan la ri mè ou pa moun la ri pase sa se normal leon garçon apko son fi epi li mette moun lakali ou kouan et pou kebaye ou feton de fason me bom di ou tok ou pwè se chaka apre midi ou toujou apre midi ma toujou passe nan bloc la anbi mpare towa lwen tou nou non mw bom dal bret lo lakali ou pye sa tu se be mon koni mpaka lakali ou kon sa kouan de tes santan ou boi sit la nan apre midi nan apre midi ma ptou feti pasi epi na fit pali ok mersi anpiloui d'eskore si wame ok mpoutan dako eh bien mde di ma bec do lave ou mpare non m fin lave ya ou metale m fin lave ya anbi ok pa yin probleme ok mersi anpiloui dako ok ok ks mersi anpiloui n r pwè pwè r mpomui 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 a nuevo la casa que nos llaneras lavar que lo que sea en un bol lavar y el platillo, la gente se muestra de un poder que el azúcar逆 y as welles. El problema tiene la ciencia de la ciencia y así. Y desde que yo no estoy de Truth la primera vez, no lo tienes que entender y no puedo entender. Yo me intercase en que yo lo puedo hacer. Porque cuando llenamos la ciencia de la ciencia y vieron otra ciencia y a gente por eso. Porque cuando llenamos de la ciencia y explico lo tengo, hasta que después la decisión se muestra la ciencia de la ciencia. ¿Si la ciencia no tiene problema? no hay problema, si no hay que hacer la decisión, si lo aprendes, si te pareces y tienes que tener tu cuenta, si no trabajas bien. Bueno, ¿qué te pones? ¿Puedes estar allí? ¿Puedes estar allí? Ya, tienes un problema. Si te pones, si te pones, te pones a tu saber cómo eres tu. Si te pones la información, la decisión que te pones, te pones. No hay problema. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea de todo el mundo? No, no, no. No, no, no. Gracias. Bueno, ahora vamos a mis amigos. Fais placer con nosotros porque... es la familia... es un buen día, no? Sí, sí. No, no, no. No, no. Entonces, vamos a hablar. ¿Cómo te hablar? ¿Qué es lo que me ha dicho? Chico, yo me he dicho que me he dicho que me he dicho. ¿Han? Bueno, yo me he dicho que me he dicho que me he dicho que me he dicho que me he dicho. No, 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 no No, 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 no. y hacer a 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 hacer el área, uno va a decir que un mundo a este momento, Felician me ha dado aquí. Si te soy muy rápido, y trabajamos muy bien para mi vivir. Depos de los momentos, los papas, cuando se mueren, me ponen a tu responsabilidad. Prenen a tu bravo? De tu trabajo muy bien para mi vivir. Una vez que aquí se le dijo, yo no vuelo a un bien blanco, no hay tiempo para que se le ayude. se trata de un trabajo muy bien, para que se pueda hacer esto. El día de hoy es que la felicidad tiene su trabajo. Esto es para mí que aprenda. Esto es para mí que aprenda porque vivía en un momento para hacer un trabajo, para imponer el trabajo. Pero sin esto, nos apos de que nos amecen en pil. Porque nos amecen como ven el día, y nos felicitaron en pil. Pero sin eso nos apos dice, nosotros nos apos de que nos voy, ¡Ah! ¡Nos mismos, no vamos a ir a mi fuen! ¡No, no vamos a ir a mi fuen! ¡No, no, no vamos a ir a mi fuen! ¡No, no, no! Muy bien, no vamos a ir a mi fuen! pero Felicien me metió en mi casa, yo mismo para que me lleve la responsabilidad es que mi hija de 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 mi hija es que mi hija no tayo no señor no tan No me trajo en tronca, si, no me trajo en su papacita, no me trajo el suscrito. Je me trajo en responsabilidades pero tu sabes que tu pare la six monito leves manos que tu te presentes tu. Bien como le dijo de ti, Deja, Feliciane le ve en menú tou piti. Depi a 5 años, mamá el morri, papá el morri, se nou responsable. Feliciane son ti moun ki kebe te kli en pil. Li respecete te kli en pil. Si el papá kebe te kli, jodí yon te kapajon. Sel sa, mando, pou respecete pa walou yo. Paske jengas yo opinia, se marcha propiti moun, drive yo, e pi, lagecha. Sol la IT, no podemos no más oír el tiempo? No, no podemos no más oír. Precisamos que si te puse a 21,000 veces ven aquí. No podemos ver. Será que si vamos a la IT para que no más oír el tiempo no podemos ver. No, no podemos ver si no más oír el tiempo. Solo aquí mi médico dice que bien para nosotros es malo. No, no podemos verlo bien. Eso no también se puse a 21,000 veces ven aquí al mundo. No, la fechadía, caraba que no. Te envíe P Wasnos Pusos Puesos Cuando se me matan Pusos 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 Oui livestream Covid Covid ¿Qué es el problema? ¿Data? ¿Tú te vas a levé? ¿Por qué nos maricoles sonido? ¿De qué es el aire? ¿Está bien? ¿Te vas a levé? ¿Es el aire? ¿Es el aire? ¿Te vas a levé? ¿Mi querida? ¿Aplir? ¿No, mi querida? ¿Te vas a levé? ¿A lo que está preparando? ¿Tienes que estás preparando? no 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 ¡No! ¡No sin piernas! ¡No. ¡No se pierda! ¡No se pierda. ¡Suscríbete! ¡No me encanta el gozo! ¡No es el gozo! ¡Pero perlu que te haré el barco. ¡Bien! ¡Suscríbete al barco! ¡Suscríbete el barco! ¡Gracias! ¡No a mi cara! más caray que se llame mיה eba ganye de montar sila tabe ni si quem fe mía avóy yol batami gafegi para gafeg kon zapies mon che papile ou prem oumen en kaj parany menaj wafeg yon feng dévasion kaj parany menaj batamey sondi o te van moun yo Yo mismo no soy ¡credio! Yo solo solo tengo mi dinero, tengo mi dinero, tengo mi boca de ti no ¿No? ¡No, no solo tengo mi dinero, tengo mi dinero, ¿verdad? ¡Esta lo mismo! ¡Para qué manipuloco mi dinero! ¡Esta lo mismo, ¿verdad? ¡Se lo mismo! Ok, no te voy, no te voy Internet. ¿No te voy a amar? No. Si me narra de la boca, vamos ver si tengo mi dinero, pues por ver esta. No te voy a meinen fréquentemente. No, no te voy a hablar. ¡Vamos al menos! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Ah, no te dice! Tien, ¿qué te dice el niño frío? Te fache, te fache. Aquí estamos creciendo como si es un caso de la gente. Él siempre está en la derecha. ¿Qué te dice? Si tiene que tener la palabra, ¿a quién te dice? ¿Qué te dice? Eso es lo siento que si está en frente, en laочка de las las personas que están en la casa, y nos han quedado por nosotros. Vamos a decirlo, Puey y la H&E van a 1000 personas que no tienen una vida. Si no tienen una vida conmigo, la H&E va a struckas las 10,000 personas que no tienen una vida sola. Cuando salgo van 0.000 No, 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 no. 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 No, 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 no Y eso es lo que yo tengo que hacer conocimiento para mí. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y yo tengo que hacer Felicien y todas las familias. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer Felicien. Y yo quiero hacer Felicien y rey. Yo tengo una buena vida. Que me gusta pensar. Yo no tengo que hacer Felicien. No hay problema. Yo no tengo que hacer Felicien. Si quieres hacerlo, voy a hacer Felicien. Porque si tú me ves en sunir, No hay cuatro días de Felicien. No voy a la de la malhéga. No voy a la malhéga. No voy a la malhéga, no voy a la malhéga. No voy a la malhéga. No voy a la malhéga. La malhéga, la malhéga. Si la 2 Música Si te sir. Si te sir Si te sir мен miyante Ya sabes queու Ah Que se sir. Yo le recuerdo que es un perro Quso es un perro Si tiene que ser la púchera, ya que te vas a ir con la policía. Si te vas a mis mi amor, te vas a mami. Tres un café para mi amor. ¡Wes con lo que te vas! No te vas a púchir, no te vas a mami. No te vas a mami. No te vas a mi teléfono, no te vas a ir a carrer. Tienes que tu vas a ir a carrer y te vas a buscar. No te vas a buscar, no te vas a ir a carrer, no te vas a mi carrer. Yo te puedo llevar a ceux que, ¿cómo estás? Pues tú vas a entendre, Fue no funciona de manera mejor! Ja! ¡Compeje! ...Jadernos, mirav oh themselves viven, YPЫS COIN slowly, ¿Vos vas a hacer una desікuts? Ja. ¡Compeje! ¿Vos planteas entraba en unします ¡Out sagen de tus des kayas! Lucas, no, no... ¡Out Jelly deieseểm! ¡Ok! ¡S neuron only lo se separa... ¡Ceo se me sirce après la sala! ¡S neuron no gastan los papás porque no hacás impulsar el alguien! Algo eso que no se muera, Se me sirce por la sala. ¡Nos vamos a seguir ponen! Como dijo mis en esto, no lo creo. ¿Cómo lo puedo? Si, ni compas. ¿De acuerdo? No, no lo puedo hacer eso. Mi tenechía lo dinero, mi Espíritu dijo, pero yo no lo sentí. O de ti como si trácanos de sacos de fuego. No, no lo puedo hacer eso, compas. No lo puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Si tengo que hacer eso solo. ¿No? Yo lo tengo que hacer eso personalizarte? Para que todo, a... ¿Qué dijo mis en esto? Entrenamiento en todo, casi me voy a cenar. Si si es mi mamá que lo naciera, ya un tabu que tu es la cala bon sac tu es la uva con en ti bichette voy a ti bichette la uva de todo con el volia y le prendra todo a la trupe amor de la mujer barra que manco mali ya que pire tu joues en la cala mon nom sol si se sacan obligan a fermi carla y poter le cala monedro barca Ustedes temes, no. ¿El problema si vas a comer? detectamos. Adrián, vamos a decir lo mismo. Entonces tu empiezas a decidir. cuando voy a comer necesidad la prensa.... C Surely es una prensa importante. Siempre sabes que circumstances importantes... Enseñame con vos. Lo que me explico es que yo mismo, de la vida que me dañe. Yo mismo aquí, yo lo aprendí. Chére, yo no puedo mentir. No puedo mentir. Yo mismo aquí. Yo estaba mentir en la vida, para que me lleven. Él estaba con él. Vos crecieron en él. Se llevó un buen trabajo con él. La verdad no es pasando. Pero no es la verdad no es el pasado. Cuando yo pensé que era un padre. ¿Quién vino con él? El monstruo joven. ¿Quién es como? ¿Quién es como? ¿Quién es como? . . . Pero no tengo nada más que hacer nada. No tengo nada más que hacer nada. Pero todo el tiempo es así en vain. Con respecto a lo que pasó, me dijo que mi papá me dijo. Pero desde la muerte, me sentí que me quedó. Me sentí que mi alma de mi alma se derrase en mi alma. Y me sentí que mi alma. Me sentí que mi alma de mi alma. Pero mi papá me dijo que yo era la familia. Pero si te pierden, te pierden algunos de los niños. me gustaría que te pierden siete capaces. Cuando te aprovech騙as, cuando te ayude a 15 años, dos años, tu no tienes que aceptar mi alma. Pero mi sellad, me derrase bien como me haría. Desde la situación de mi alma, desde la situación de mi alma, la situación de mi alma. Pero mucha gente te desea hacer este camino para no pedirlo. No, no. No lo sé. Es porque Nice y a la Casa de Catia. Son respeto y tiene que decirte que entonces no me quiera hacer este camino, yo te deseo hacer este camino, ¿no? Deve ser quien dijo mi padre. Monja me salvó, que no entiendo a mi hinoza, se dthropar con mi padre. A la facción. No lo sé. No, 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 no. ¿Papy te pide? No, 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 no. No, no, no. Tu la tienes aquí? Si, no, no. chéli 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 y se lee y mamangas que donkwit vincita chéli chéli y foca la ti entre la conefano bay legón abuén pero no a bater con más amables filmó y ¿Cálló y este? Sí, señor. Por ejemplo, los representan las bandas. ¿Quién, señor? No, nada más pensamos de vos. ¿Que se la 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 la? Si tú no la 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 la, ¿Vas? ¿Quién, señor? ¿Quién, señor? ¿Quién, señor? ¿Quién, señor? No. 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 Yes, this is my unterstützen header. Yes, hey. Take this. Take this! I don't, guess? My decre. Would you enjoy the marathon semi-parch Carla? I can't not eat. No, no, no. ¡No, oh! Mi amor. ¡Cherry A! ¡Nos es Cheye! ¡Oh! ¡Tien de apagar esta filmación! No, ¡no! 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 ¡No, no! ¡No vamos a dejarlo bien. ¡No, no, no vamos a dejarlo bien! ¡No, no vamos a dejarlo bien! ¡No vamos a dejarlo bien! ¡No vamos a dejarlo bien! ¡Cherry A! No vamos a dejarlo bien. ¡No vamos a dejarlo bien! ¡No hay problema, ni siquiera me estoy en ella. ¡No hay problema, ¿no? ok madame se bel bagay ti andré no bel bagay sherry a let's see shill dégage yo sherry a let's dipapi si andré ota jim di betou ota jim a let's dipapi